...para poder conversar y reflexionar sobre algunos puntos en la educación y sobre todo sobre los avances que tenemos en la educación regional. Bueno, ¿podríamos decir que tenemos motivos para de alguna manera sentirnos satisfechos por estos resultados? Yo creo que sí, o sea, es fundamental reconocer los avances que se han venido desarrollando, y no solamente los avances de este año, sino son avances a partir de la S-2012, 13 y 14, ¿no? O sea, conocer la situación en la que estábamos nos ha puesto así como azul y negro, ¿no? Yo creo que el tema de la educación, o sea, de la S es fundamental porque es un termómetro, ¿no?, que más o menos nos orienta en qué nivel, digamos, de calidad educativa están nuestros niños, ¿no? Sin embargo, y eso es importante, hay que reconocer el esfuerzo de los maestros, en primer lugar, porque son los maestros quienes han desarrollado múltiples esfuerzos para poder lograr estos resultados, las autoridades, los padres de familia, ¿no?, y también los mismos niños, ¿no? Entonces, eso es básico reconocerlo, pero también hay que ser conscientes de que esta es una evaluación sensual, no de la educación básica regular en su conjunto, estamos hablando de una evaluación sensual del segundo grado del nivel primario, y no los niños son, o sea, los del segundo grado son los evaluados, o sea, no estamos evaluando, digamos, el resultado de los estudiantes del quinto año, ¿no? Entonces, eso también hay que plantearlo, pero repito, son fundamentales los avances que se han desarrollado. Sin embargo, hay un punto muy importante que no lo mencionan en el diálogo que se ha tenido con el director de la DREA, y también no se menciona mucho en los espacios. Es el tema, primero, el tema de la brecha rural-urbana, ¿no? En el tema, por ejemplo, de comprensión lectora, la brecha es fuerte, ¿no? En el caso rural tenemos más o menos un 13% y en la zona urbana un 41%, ¿no? Entonces hay una brecha de más o menos de un 27% en la zona rural. Pero, sin embargo, hay un punto que es importante ponerlo en el diálogo. Es el tema de la educación bilingüe intercultural. Los resultados de la educación intercultural bilingüe en Ayacucho nos muestra que en la evaluación del castellano como segunda lengua, nuestros niños y niñas que han trabajado con la educación intercultural bilingüe tienen mejores resultados que los niños que no han resultado. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de un 13% de la zona rural, ¿verdad?, de niños que han comprendido lo que leen. Pero con el enfoque IB, ¿no?, el castellano como sea en una lengua, los niños están en un 36%. O sea, de 13 a 36%. De 13 a 36%. ¿Eso quiere decir que es importante? Por encima de los resultados regionales en comprensión lectora, que es un 34.2%. Eso es básico. Eso es fundamental, ponerlo en la agenda, ¿no?, porque hay que reconocerle que nuestra realidad, este... Ayacuchan es que somos una región que tiene casi el 70% de estudiantes como lengua materna del quechua, ¿no? Entonces, y el tema de la educación intercultural bilingüe es fundamental desarrollar en ellos, ¿no? Para eso es básico también desarrollar capacidades en los maestros. Estos esfuerzos que se han venido desarrollando y los logros que se están planteando, del 36%, ¿no?, el quechua ha sido un esfuerzo básicamente de los maestros con apoyo, digamos, de algunos espacios de la sociedad civil y también del Ministerio de Educación. O sea, es importante también que, por ejemplo, si es que la Drea, si es que las UGELES pudiesen poner mucho más esfuerzo en el trabajo con este enfoque, yo creo que los resultados serían mucho más altos. De los que estamos viendo, ¿no? De los que estamos viendo. Ahora, ¿podríamos decir que la política educativa, esta reforma que se está implementando, de alguna manera empiezan a tener resultados? Es, digo, este... Es importante también reconocer ese punto, ¿no? Las reformas vienen ya desde más o menos el 2006, 2007, pero con mucha mayor fuerza, estamos hablando desde el 2011, ¿no? En el cual se ha replanteado diversas formas en la política magisterial, ¿no? Y en otros aspectos que han ubicado al maestro como un eje importante del desarrollo educativo, ¿no? De la época en el cual, por ejemplo, Alan García satanizaba, maltrataba a los maestros, ¿no? A un proceso en el cual se le pone al maestro como eje principal del desarrollo educativo y se procede, se da todo un proceso de evaluaciones, de reflexión permanente con los maestros, de reconocimiento de la profesión docente, ha hecho de que el maestro tenga una mirada distinta a su práctica pedagógica, tenga una mirada, tenga también una apuesta de desarrollo personal, profesional, y eso mismo hecho de que el maestro pueda leer, pueda capacitarse, pueda estar permanentemente mejorando su práctica pedagógica, está mucho más motivado, y ese es un eje fundamental también para poder tener los logros que se han tenido, porque los logros que se han tenido son a nivel nacional, o sea, a nivel nacional se han desarrollado avances en todas las regiones. Claro, y algunos, como hay muchos, tenemos un porcentaje mucho mayor que todo el resto. Por supuesto, y eso, repito, es importante también reconocerlo. Ahora, el SUTE con ARE no diría lo mismo. Yo creo que la mayoría de los maestros, estamos hablando de los maestros que están en aula, que trabajan, tienen una mirada distinta de lo que tenían antes. Lógicamente que todavía hay maestros que se resisten al cambio, pero yo apuesto a decir que hay un 90% de profesores, de esta nueva ola de maestros que están saliendo, que están emergiendo, y que están en aula trabajando y dedicándose, que tienen una mirada distinta. Y son ellos quienes están impulsando estos procesos, lógicamente también apoyados por las políticas y por los incentivos nacionales, regionales y locales. Hay algunas cifras que llaman la atención, por ejemplo, los logros que se puede tener en la AMAR, que de cuatro puntos se pasa a 30, o el caso del Colegio Sucre, que tiene el 92% de comportamiento óptimo respecto a otros años. ¿Cómo podría explicarse estos casi saltos revolucionarios? Sí, 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 habría que, bueno, primero ver el proceso, cuáles han sido, digamos, los factores que han concluido a este punto, pero yo creo que más bien hay que mirarlo en un proceso de mediano y largo plazo, ¿no? Porque a veces hay experiencias así parecidas, y estamos en un 50%, luego bajamos a 20%, luego subimos a 30%, no, la idea es que se pueda mantener, o sea, se sostiene, se aumenta a dos o tres puntos, yo creo que allí es la apuesta. Pero también ha habido, creo que, en este proceso de la evaluación censal, factores, digamos, externos que también han influido en este proceso, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el año pasado, antes de la evaluación, sacó una norma con incentivos a los docentes, ¿no? Y uno de los puntos de los incentivos era que el maestro pudiese tener mejores logros en la educación, en la evaluación básica censal, ¿no? La DREA ha desarrollado capacitaciones en la región dirigido a maestros del segundo grado, ¿no? Se ha focalizado ahí. Entonces, eso también, digamos, han sido factores que, de cierta manera, han influido en este proceso, pero, digamos, es una influencia que ha sido parte del proceso. Por encima de esto, creo que ha sido el compromiso de los maestros en el desarrollo. Ahora, estos resultados son positivos, son alentadores, pero no hay lugar para triunfalismo, ¿no? Porque seguimos en rojo. Seguimos en rojo. Hemos avanzado, como decimos siempre, o sea, venimos avanzando, damos pasos muy importantes, pero todavía hay que recordar de que tenemos un 75% de niños y niñas que no pueden resolver problemas matemáticos, ¿no? Tenemos un 65% de niñas y niños que no comprenden lo que leen, ¿no? Ese creo que es nuestra apuesta y nuestra meta en desarrollar, porque yo creo que es importante reconocer los avances, pero deberíamos estar celebrando si es que revertiríamos esto, ¿no? Si es que diríamos que son el 65% de nuestros niños y niñas que, digamos, comprenden lo que leen o el 80%, ¿no? Entonces, eso también es todo un reto que tenemos. Esto significa ciertamente años, ¿no? Esto significa años, pero también compromiso, o sea, compromiso de todos, o sea, no solamente las autoridades con un rol importante, sí, cierto, pero compromiso de los maestros, compromiso de la sociedad civil, compromiso de los padres, compromiso de los directores, compromiso de las propias autoridades. En la educación estamos metidos todos, cada quien tiene su propio rol y cada quien tiene que poner su granito de arena para que la educación de nuestra región pueda ser una educación el cual responda a la realidad cultural y lingüística de los niños y niñas y que todos nuestros niños y niñas tengan aprendizaje desarrollado. Ahora, ¿todo este panorama nos podría llevar, por ejemplo, a decir, respaldamos al director porque el Consejo Regional lo quiere interpelar y de repente nos quedamos sin el director regional? Bueno, esos son procesos políticos que, de todas maneras, hay que ponerlo también en el debate, ¿no? Y hay que analizar bien antes de desarrollar las acciones, ¿no? Y ahí tenemos una voz también todos, toda la sociedad. Bueno, César, muchas gracias por haber venido. Bueno, en realidad este es un punto de inicio. Vamos a visitar, como en su tiempo hicimos con este Colegio Corazón de Jesús, a Sucre, ¿qué ha pasado, no? De repente vamos contigo más, con ustedes, para saber qué cosa es lo que está ocurriendo en una institución pública que tiene mejores resultados, mejor performance, que incluso instituciones privadas. Eso es básico, ¿no? Y, bueno, ir allá, hacer un análisis de qué ha pasado. Y, bueno, recoger las experiencias de los profesores, experiencias de los estudiantes, y de repente ahí está el problema a resolver, ahí nos lo van a plantear. Entonces, de todas maneras, hay que conversar con los maestros, con los padres, todo. Y, bueno, a partir de ahí también hacer réplicas para poder desarrollarlo en otras regiones, ¿no? Inclusive, de repente, si es posible hacer, digamos, pasantías de los maestros que tienen dificultades en otras regiones, que vayan a ese colegio y que puedan ver cómo trabajan sus profesores. Bueno, sí, en el corazón de Jesús encontramos que de la totalidad, como 20 profesores, 17 tenían maestría, y tres de ellos estudios de doctorado, y mayoría eran jóvenes. Entonces, bueno, pues, hay casi un lujo también, ¿no? Sí, sí. A pesar de ser una institución pública. Por supuesto, ¿no? Entonces, ahí, como tú lo planteas, también es el esfuerzo de los propios maestros y el compromiso de seguir desarrollándose y fortaleciéndose día a día profesionalmente, ¿no? Y es fácil. Más allá de las limitaciones, sí se puede, ¿no? Por supuesto, ¿no? Más allá de las limitaciones, yo creo que sí se puede. O sea, se puede desarrollar un maestro, ¿no? Y que pueda tener ese maestro una mirada también a que sus niños y niñas logren mejores aprendizajes y para ello él tiene que prepararse permanentemente, estudiar, ¿no? Y buscar estrategias permanentemente para ver de qué manera resuelve el problema que tiene en aula. Bueno, muchas gracias nuevamente y tenemos mucho que hablar sobre este tema. Gracias, Carlos.